Un año más, TACMAC se encuentra en el Primavera Sun para ver qué lleva la gente para venir al festival. Estamos detrás del stand de Adidas, que no nos patrocina. Pero no pasa nada, algún día lo hará. Por eso yo llevo Nike. Ya está, empezamos, ya empezamos. ¿Do you speak English? ¿Do you speak Spanish? ¿Qué es que hablas? Yo no leía inglés. ¿Todo? ¿Tú lo hablas todo? Inglés. ¿Y Dios más querida? ¿Cómo te llamas? Me llamo Joshua. ¿Y dónde vienes? Sí. ¿Pero de dónde vienes tú? No sé, espera. Estoy de Manchester. Tienes que describir tu outfit para venir a Primavera Sun. Es para un charity shop. Chicago Bulls y las shorts y la fila. ¿Cuál artista vienes a ver? La Rosalía. Rosalía es tu morro, cariño. Sí. Sí. Hoy no. Ok, vale. Hoy es Kendrick Lamar. Muramasa. Oh, sí. Me encanta Muramasa. See you next year here in Primavera Sun. Sí. Sí. Bye. Te amo. So, we are talking about the outfits of Primavera Sun. Oh. Then you have to describe your outfit. Is it your first time here in Primavera Sun? And do you like it? I love it. And which artists you're going to see? We are here to see Fred again. Then you have to describe your outfit. That it's very from a festival. Yeah, that's what I thought. I just feel that like Primavera is like so colorful, like Primavera is like where the other colors, it's just such a beautiful, you know, season and I was like, well, it's Primavera has to be colorful and I'm feeling so happy and I'm feeling, I'm so happy to be here. How are those guiris that they like a Barcelona? A Brilly Brilly, that they think they're the Coachella. No, Kari, no. Well, 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 it's that, it's that, it's that, it's that, where we go, there's him. And it's that he can't fail. In the distance, it's that it's already visible. How are you? How are you? In all parts. In all parts. No, it can't be, It's true. It's another year, more here, no? Another year more? Hope you're in will be in Sonar, too. Eh, no. Eh, let's see. We need to pay a centmbr of Sonar, but we don't want to have one. Falta, a scandal. Falta, falta, yeah, we don't have any agenda. No, no, we don't have any agenda. Tell me, tell me what you took for before to come back, you? Have you already known? A year? This this it last year. Oh, yeah? Yeah, it last year. Recycling, recicling, recicling. Recycling, recicling, pants, pants, top the Zara and Y el pañuelo, el pañuelo es precioso, de Zara, de Zara. ¿A quién vienes a ver hoy? Hoy, Skrillex, Kendrick Lamar... Todo el mundo igual, eh. Sí, hombre, es que son los potentes. No se va a poder estar. Son los potentes, son los potentes hoy. Pues nada, cariño. Yo creo que es una buena idea y un buen momento para que ya, que nos encontramos en todos los piquetes juntos, vayamos a hacer el piquete juntos. Ah, ¿en serio? Vamos. Vamos a ver si encontramos a gente porque tengo que decir una cosa y a lo mejor la gente se me va a tirar encima. Pero tengo que decir que este año la gente la veo sosera. Sí, menos currado. ¿Vamos a dar una vuelta a ver qué vemos? Vale. Bueno, bueno, estoy viendo aquí lindas vaqueritas. Aquí hay temática, eh. ¿Habláis español? Un poquito. Un poquito, muy bien. ¿Cómo os llamáis? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Fantástica y genial. Tienes que describir tu outfit para venir a Primavera Sound. ¿Solamente una palabra? Una sola palabra. Cowboy, ¿cómo es? Es verdad. Vamos a Cowboy. Es el mío. Vamos a Cowboys. Soy stories. Es verdad. Soy stories, dice. ¿Y a quién venís a ver? Un poco Shakira. Un poco... ¿Cómo había describido antes? ¿Qué pasa con los vaqueros? Es que, mira, en la categoría de Yihau había mucha gente con estampados de vaca. Pero mira... ¿Qué estáis comiendo? Bueno, yo soy de Perú, entonces estamos comiendo acá un arroz chaufa. ¿Y qué? ¿Está conseguido o no? Está buenazo. Sí, llegó, llegó. ¿Está conseguido? Llegó, llegó, llegó. Muy bien. ¿Podéis describir un poquito, pues, si es de alguna marca emergente? Veo este bolsito ya como muy fancy. Bueno, en realidad este bolsito es de la persona que me gustió. Se llama Maxi. Es un styling de Medellín, Colombia. Bueno, esta camisa es una Gucci. Un pantalón de Medellín también, que se llama Duo Overlap. Y unas zapatillas Converse. Pues, hay como... Muy bien. Y las gafas son preciosas. Sí, sí, sí. También son del diseñador. Pues, en realidad ni siquiera sé qué nombre es de la gafa. Y has dicho que te han vestido. ¿Por qué te han vestido? Sí, porque no sé. A veces me gusta como tener otros puntos de vista de otras personas que lo ayuden a uno, ¿no? Igual siempre con el estilo que a mí me gusta, ¿no? Sintiéndome cómodo yo. Es lo importante. No hay que ir disfrutando. Exacto. Y aparte, hay personas que tienen el don de ver ciertas posibilidades o ciertos recursos que uno de repente no los tiene, ¿no? Entonces, nada. Bueno, chicos, que aproveche y que os lo paséis muy bien y bienvenido a Barcelona. Gracias. Estos me han encantado, ¿eh? Hombre, tenemos que decir que son monísimos. Acabo de llegar, pero los jóvenes que os iban. Le decimos, te puedes quedar. Te puedes quedar. Cruza la pasarela. Sí. Como en Operación Triunf. Qué banda así, así a todo. Yo le he robado la ropa. Y tú te crees, o sea, ha venido aquí y se ha cogido un estilista. Así, te vienes a Barcelona, al Primavera y te coges un estilista para que te saque el potencial. Yo que voy a Free Tours y a veces coges un estilista. Total. Mira, estos chicos. Bueno, 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 bueno. Hombre, habláis español, ¿no? Sí, un poco. Estamos hablando de los outfits del Primavera Saoni. Y es que tú vas divino. ¿Es tu primera vez aquí en el Primavera? Sí, sí. Yo soy un artista. Estoy jugando en el Weather Room. Ah, ¿en serio? Qué guay. A las 2 de la mañana. Ahí vamos a estar, te lo prometo. Cuéntanos un poco cómo va tu outfit. Pantalones son Issey Miyake. Oakley. Luchi. Luchi. Yo no sé. Y... Son vintage. 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 Pues, esperemos que hagas muy bien esta noche. Que repitas aquí en el Primavera Saoni. Ahí estaremos dándolo todo. Ok, gracias. Chao. No, no. Tengo que decir… Con artistas de repente. A ver si encontramos a Rosalía viendo conciertos. Tengo que decir que olía. Olía como una lavadora recién sacada. Olía rico. ¿O sea, olía? Increíble. Pues, no sé. Mira esa gente de ahí. Sí, vamos a hacer los últimos porque la gente está muy floja. Hola. ¡Ay, mira, mira! Mira. Conflicto, la gasolina de mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿Es tu primera vez en el Primavera? Mi segunda vez, disfrutándolo mucho. ¿Y qué tal? Muy bien. Ven aquí, ven, 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 amor. Atrapada. Atrapada. Que he visto el conflicto ahí, que te ha tirado la cerveza. Hombre. Le digo, amore, cuidado. Y ya está. Es la palabra mágica, cuidado, ya está. Es que madre mía. Por lo caro que está aquí el bebercio y el comercio. Y contadme, estamos hablando un poco de los outfits que lleva la gente en el Primavera Sound. Tenemos que decir que hemos visto que están bastante flojitos este año. Sí. Sí. La gente bastante es osera. Bueno, es que está de moda más el Tec no quita ahora. Entonces ya no se lleva tanto el color. Ya. ¡Mírala, Simona! Simona, 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 Simona. Qué guapa, mora. ¿Cómo está? Allá del color, allá del color. Momento de presentación. Bueno, pues pasarlo muy bien. Tú tienes que repetir porque ya tu amiga viene desde los 12 años. Pues es que tú no puedes dejarla aquí. Desde el primer año, siempre en el Primavera. Y mañana vendrás a ver a Rosalía, como todo el mundo. Mañana vengo a ver a Rosalía y vengo a tomarle fotos a Tokicha. Nos iremos viendo. Bueno, tú eres linda. No pensamos, pero estamos homies. Qué nivelazo, qué nivelazo. O sea, ¿con qué gente te juntas, hija? Ya, no sé, es mágico. Te vienes aquí a la puerta del Soho House. Qué fuerte. Y entonces aquí solo hay cancaneos, solo hay celebrites. Hay que ponerse aquí, toda noche aquí. Acampamos. Pues vamos a dejarlo aquí, ¿no? Porque este año está muy sosa la cosa. Ahí hay que escuchar gente, que hay gente cantando. Y tenemos que ir a ver a Kendrick Lamar, a Muramasa, Skrillex y a todos. Entonces, no sé, no sé qué decirte. No sé si decirte nos vemos… Hasta mañana. Y hasta pasado. Y hasta el Sonar, seguramente. Y hasta el año que viene, hasta el Sonar. Hasta siempre. Y nos vemos en los festivales. Claro que sí, en los festivales. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. O sea, había muchas bandas y, bueno, estaba yendo de un escenario al otro. Y este año, ¿a quién vienes a ver? Este año no vengo de fiesta, sino para trabajar, tomando fotos. Bueno, de noche, de vez en cuando, sí. Voy a ver un artista. Pero no he ni siquiera revisado quiénes hay, pero bueno, voy dando vueltas y veo que me gusta. Y cuéntanos un poco. Estamos hablando de los outfits que trae la gente al Primavera Sound. Ahora nos tienes que escribir, aparte que tú vienes como muy pulido. En serio. Bueno, yo, de hecho, yo vengo para tomar fotos de gente con buenos outfits y aquí hay de todo. O sea, eso me encanta. La gente se viste de puta madre. Ponen cosas extraordinarias, pero me encanta. O sea, se ponen lo que quieran. No hay como vergüenza, no hay. Yo me pongo esto porque me gusta y eso me encanta. Hay mucha gente con outfits y yo me quedo como, wow, me encanta. ¿Podrías escribir un poco tu outfit? Hoy, como más elegante, como quiero aparecer un poco serio. Porque necesito algo de las personas, me puse un poco más elegante y sencillo. La verdad que los zapatos son guapísimos, ¿eh? Gracias. Las compré hace 15 años y todavía me sirven, imagínate. ¿En serio? Sí. Una marca. Entonces hay que recomendarla porque dura mucho. Muchas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Gracias.